Una Navidad soñada, llega a Chile el espectáculo navideño más esperado del año, Mágica Navidad, con toda la magia de tus personajes favoritos de cuentos y películas, porque mereces disfrutar de una hermosa Navidad junto a toda tu familia. Ven, te invitamos a soñar con una Mágica Navidad, este 16 y 17 de diciembre, preventas de entradas a través de entrekids.cl, porque tú lo pediste, Mágica Navidad. Organiza MS Producciones y Eventos Weekend, produce CM Animaciones Chile.